Vamos a aplaudir, aplaudir porque es meritorio el éxito de nuestra actriz Fior Marte, Fior Marte la más votada en su categoría Mejor Actriz Cómica en los Estados Unidos Nuestra compañera de la sección Tu Momento New Yorkino Fior Marte obtuvo nada más y nada menos que 6.003 votos Y eso nueva vez lleva aplauso 6.003 votos en el renglón Mejor Actriz Cómica de los Premios Mortales Award En los Estados Unidos Felicidades a ella y felicidades a todos los ganadores En cada uno de los renglones de esta competencia